... Ingenio, garra y sed de aventura. Con todo tipo de medios, los hinchas de La Roja se las han arreglado para acompañar a Chile en Brasil. Un viaje por carretera en el que no han faltado las banderas y los emblemas nacionales, como el de estos santiaguinos que han recorrido más de 8.000 kilómetros para apoyar a su selección. Cansadora, pero buena, buenísima. Sí, sí, vale la pena porque conocimos algo que a lo mejor no vamos a tener la oportunidad de recorrerlo de esta forma en el futuro. Otros han optado por la atracción humana, como este hincha que ha viajado 4.000 kilómetros en bicicleta cruzando el altiplano boliviano. Cinco meses de travesía. Lo mejor ha sido cruzar a Brasil y sentir la energía y sentir las fiestas del fútbol, porque esta es la capital mundial del fútbol. Y llegar en bicicleta y con mi gusto ver el fútbol se unen dos de mis pasiones. El día comienza temprano para esta familia de Iquique, siete adultos y un niño. Hay que poner todo a punto y preparar el desayuno para la tropa. Hoy tocan huevos con tomate. Un viaje en el que han recorrido 2.000 kilómetros. Ya estamos empezando la tercera semana. Ya en viaje nos demoramos siete días en llegar. Cruzamos todo Bolivia y bueno, parte de Brasil. Fuimos a Puyabá y ahora estamos acá en Río. Una travesía en la que todos han tenido que hacer frente a contratiempos. Santa Cruz sufrí una caída. En La Paz Bolivia perdieron el documento. Fundimos el motor de la camioneta. La arreglamos ya. El viaje que hicimos por Bolivia fue horroroso porque no nos querían vender benzina. Pero todos coinciden en que el esfuerzo ha valido la pena. Porque en familia, con amigos o en solitario, la pasión de estos hinchas es la misma. ¡Viva Chile!